Vivimos siempre juntos y moriremos juntos Allá donde vayamos se tiran nuestros asuntos No te sueltes la mano, el viaje es infinito Y yo cuido que el viento no despeine tu flequillo Y llegará el momento en que las almas se confundan en un mismo corazón Llenamos el caldero de risas y salero Con trajes de caricias rellenamos el rotero Hicimos el aliño de sueños y de niños Pintamos en el cielo la bandera del cariño Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión Subimos la montaña de riñas y batallas Vengimos al orgullo sorpresando las palabras Pasamos por los puentes de celos y de historias Prohibimos a la mente confundirse con memorias Nadamos por las olas de la inercia y la rutina Con la luz, la de amor Y vivimos siempre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos No te sueltes la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento no despeine tu flequillo Y llegará el momento en que las almas se confundan en un mismo corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!